Changed And now I'm stronger There must be something in the water Oh, there must be something in the water Hola, queridos anemágicos, buenos días Hoy día es domingo 20 y no estamos preparando a toda la familia Porque nos vamos de paseo Ello fue el cumpleaños de enanito Como quiero lo pasamos muy bien, comimos muy rico Así que estuvo genial Y hoy día nos vamos de paseo por la empresa de Francisco Me hice un poco la cara Y eso, ya tenemos todas las cositas que hay que llevar Los bolsos, todos andan así como buscando Ven ahí anda el esposito, por ahí anda Cogí para don ancianito, por ahí anda enanito Andamos todos Don ancianito ya está en el auto instalado Está listo ya Salga nomás, llevo el tiro Y nos vamos de paseo Enanito también lleva su super bolso Ven, ahí está, miren Así que ya estamos todos Solamente faltó yo La que se va a quedar aquí custodiando la casa es doña Catalina Como pueden ver, ahí tenemos al guardián Ella va a quedar ahí camuflada Entonces cualquier cosa Cualquier cosa le dije Si llega un ladrón que se tire directo a la yugula Y que los mate Así que ella ya sabe Ella está escondidita y por si ve algo se va a tirar Así que nos vemos ahí Corazones, prepárense ustedes también Busquen traje baño, bloquearlo y todo lo demás Un besito, nos vemos Hola Corazones, ya llegamos Miren, estamos tomando desayunito Ahí está ancianito con su pancito Ahí está esposito, miren Uh, enanito Aquí está mi café y con pancito Miren, así es el lugar Miren que es lindo ¿Ven? Es muy bonito el lugar Todo eso que está ahí son premios que va a entregar la empresa Así que ojalá que podamos tener algunos Tenemos DJ allá arriba en el escenario Así que todo muy bonito Corazones, así que voy a tomar mi café Con mi pancito No había panpita, así que tuve que comer pan hoy día Con mi pano menos, bye Corazones, miren Está lleno de toboganes acá Miren, está lleno Y hay unos toboganes más grandes Miren qué linda Qué rica es la agüita Miren, Corazones, acá hay otro Todo gan Por ahí hay más difícil Corazones, miren, aquí hay otro tobogán Miren 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 Wow, este está muy grande Miren Está enorme Miren, corazones Estamos en el campeonato mundial de Ginga Estamos el Eri y yo Se está definiendo todo Qué nervios Ay, qué horrible Estoy tomando un Farshop Qué atroz No se puede sacar, no puedo sacar No, este no puedo, no, no Están muy apretadas Y este es el campeonato mundial Aquí se define todo Ay, Nola Ay, Nola Aquí vamos, corazones Estoy haciendo mi jugada Corazones, esto hay que tener Nervios de acero Lo logré Corazones Estoy por el campeonato mundial Lo logré Uy, casi me dio un infarto Ya, a ver Campeonato mundial, campeonato mundial Y Nano estaba tratando de hacer su jugada Esto está siendo televisado a todos los países Uy, no puede ser Uy, no puede ser No, te odio con todo mi ser No, hola Estoy perdida, corazones Estoy perdida ¿Qué hago? ¿Qué hago? Corazones, ilumínenme Oh, oh, corazones Corazones, aquí vamos Corazones, esto es infartante Esto es de infarto Esto es de infarto, corazones Esto es de infarto Uy, oh, oh, casi Casi me dio un infarto, corazones Corazones, lo acabo de lograr Corazones, este es campeonato mundial El campeonato mundial está siendo transmitido para todos los países en directo desde Chile Con los jugadores Con el magnífico Eric Urrutia, más conocido como Enanito Y con corazón mágico, más conocido como Corazoncito Uy, no puede ser Cabro pesado Que se caiga, que se caiga, que se caiga Oh, me caí gordo Wow Corazones, ya no tengo posibilidades casi Corazones Es que esto de verdad está de infarto, corazones Uy Corazones, corazones, corazones Ilumínenme Uy, de verdad Uy Es que estoy Uy No quiero perder, corazones, no quiero perder No quiero perder, corazones Ese está muy apretado, muy apretado, muy apretado Oh, damn it Wow Wow Oh, corazones Oh, corazones Oh, corazones Oh, corazones Far away, far away No Corazones, corazones Esto de infarto, corazones Oh No lo crees, corazones Ahora viene Oh, corazones Vamos, corazones Este es un duelo de titanes Este es un duelo de titanes Corazones, corazones Es que me da un infarto Es que me da un infarto Les prometo, me da un infarto Me da un infarto, me da un infarto Corazones, corazones Miren por favor Lo inestable que está esta torre Oh Está concentrado el jugador Está concentrado Está tratando de hacer su jugada estratégica Corazones, miren Observen por favor Si esto de verdad que está de infarto No, no puede ser Te odio con todo mi sed Oh Oh Se nos viene, se nos viene, corazones Campeonato mundial Campeonato mundial de Jenga Wow Corazones Casi, casi Corazones No, 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 no Corazones Corazones ¿Quién va a ganar enanito o corazoncito? Vamos, ahí está el duelo de titanes Duelo de titanes Es que ahí la va a dejar inestable No puedes hacer eso Va a quedar en el aire Esa no se puede sacar Oh Cabro Mal Oh No puede ser Pero se está firmando una sola Corazones Miren lo que me cabe hacer este cabro Lo dejo apuntalado solo en uno Miren Oh Es que aquí ya me explotió corazones Corazones No Es que aquí ya voy a perder corazones Ya no No sé corazones 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 acabo de perder Aquí está el campeón mundial Campeón mundial de Jenga Corazones Bravo Se acaba de ganar el trofeo Ahí está Para ti Para ti Corazones Miren Este es el trofeo Alcohol, espuma Simo Corazones me había olvidado mostrarles Miren lo que me acabo de comprar Aquí Miren Me compré esta planta Que linda Se llama Ojitos de Susana Miren que linda Que hermosa Me la acabo de comprar esposito Que linda Esposito Esposito No Sí Costaba cuatro mil A ver Bueno Enanito también colaboró O sea Entre esposito Y enanito Aquí está el campeón mundial Corazones Pero bien ganado Bien ganado Sí, corazón Hola, corazones Estamos todavía aquí En el pueblo más lejos No pueden escuchar La publicación De esta Pero Yo estoy en vivo Les voy a mostrar un poquito Para que vean ¿Qué video? Hay de esposito Ven esto está súper animado Después viene una rifa Que tiene que Entregarle Premio En la empresa Y estamos así Para que esposito Que gane algún premio Algo está súper bien Y después Nos tienen que dar Después de eso Ya finalizo el paseo Así que Ojalá Ojalá Cuando vemos Bye Corazones Miren Nos ganamos un premio Nos ganamos un ventilador Un Oster Miren Qué lindo Miren Es con control remoto Está genial No lo puedo creer Lo que más queríamos Miren Miren Qué lindo Corazones Bien Somos afortunados Nos ganamos un premio Nos ganamos un premio Ahí está Anciarito comiendo Ahí está Esposito comiendo Esposito Esposito se ganó un premio Bien Y me lo dio a mí Para ella Para ella Para corazoncito Miren Tengo mi ventilador Qué lindo Bien Corazones Nos ganamos el premio Y un ventilador Ahora que viene el calor Pero no lo retiene Genial Genial Estoy súper feliz Me dejé un suerte Corazones Corazones Terminamos nuestro paseo Ya vamos de vuelta Está la casa Vamos todos Y miren Llevo mi auto Decorado con plantas Para que vean Que soy fanática De las plantas Miren Ahora hasta el auto Parece vivero Miren qué lindo Así que ya se terminó Nuestro paseo Corazones Ahora de vuelta Voy a despedir el vlog Así que un besito enorme Nos vemos la próxima semana Gracias por acompañarnos Recuerden Suscribirse Corazones Si me quieren mucho 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 Compartir el video Para que más corazones Mágicos Sean parte de nuestra familia Y finalmente Nos apoderemos del mundo Un beso enorme Que tengan Una linda semana Y nos vemos el próximo viernes Recuerden Bye Si te gustó este vlog Te invito a que te suscribas A que me des un like Y me comentes Dime qué te pareció